Me quiere hablar de marcas de Louis, de Prada, Valenciaga y se las sabe todas Pero no sabe decirme dos comarcas y en su Insta todo el día stories en tanga Se cree que eso es moda, venga va, no me jodas, te crees que eres una estrella, que eres supernova Lo que eres es una niña superboba y lo máximo que cocinas te son unos nudos de Akisoba Ahora me miras con ojos de un perrito triste, no sé si me están hablando tus sentimientos Es la droga que anoche te metiste, vas a tantas fiestas y no sabes cuántas atendiste Qué triste, qué triste, ¿no ves? Que ahora viene gente y quiere decirme qué hacer Mi respuesta a una risa como si escuchara un chiste otra vez Sé que pensaste en mí y bebiste, qué bien, y bebiste Es algo triste que después de tantos intentos al final me perdiste Por eso quiero recalcar que gana el que insiste, a veces se pierde Es importante saber qué hiciste, lo que pudiste Creo que a menudo sueno triste Te preguntarás qué fue de mí, qué fue del mister Enciende la radio en tu coche y dale alisa Ya te dije que no tomo droga, ya no así mi mente nunca se incomoda De hecho a menudo no, casi siempre innova Ni hace falta que me ofrezca si ya te dije no Puedo beber sin tomar coca Puedo estar tranquilo sin fumar al menos hierba que coloca Nicotina sí que ingesto porque cigarrillos Fumo aún así las tengo locas porque no les vendo humo Y no presumo, solamente asumo que le gustó Lo que le dije siempre lo cumplí y no me asusto Aunque tenga 23 siempre supe lo que busco Si no creí en Dios y por eso hoy reluzco Qué triste, qué triste, ¿no ves? Que ahora viene gente y quiere decirme qué hacer Mi respuesta a una risa como si escuchara un chiste otra vez Sé que pensaste en mí y bebiste, qué bien, y bebiste Es algo triste que después de tantos intentos al final me perdiste Por eso quiero recalcar que gana el que insiste A veces se pierde, es importante saber qué hiciste Lo que pudiste, creo que a menudo sueno triste Te preguntarás qué fue de mí, qué fue del mister Enciende la radio en tu coche y dale a Lisa Otra vez con los malos hábitos Te quejaste de mí porque soy algo sarcástico En las situaciones tensas nunca tuve pánico Y por eso cuando hago algo sale fácil, ¿no? Quiero escucharte más, mirarte a los ojos Tus excusas baratas, déjalas para el bar con otros Porque yo soy como el bar Veo todos los detalles y lo noto, decisiones al momento Sin miedo aunque esté bajo los focos Lo hago de mi corazón y no importa que pierda los votos Siempre de votos de confianza aunque sea peligroso Como si fueras a inyectarte Botox Qué triste, qué triste, ¿no ves? Que ahora viene gente y quiere decirme qué hacer Mi respuesta a una risa como si escuchara un chiste otra vez Sé que pensaste en mí y me viste que bien